Hola, mi nombre es Angélica Stone, soy la traductora de la escuela y quiero darle la bienvenida a la orientación de la preparatoria North Tahoe. En esta preparación van a aprender qué es lo que la escuela tiene para ofrecerle a sus estudiantes en estos próximos cuatro años. Tenemos muchas celebraciones en la escuela de North Tahoe. La escuela es una escuela distinguida de California. También obtuvo el premio de escuela con listón de oro de California, que es un gran honor. Tenemos un porcentaje de graduación que consiste entre el 97 y el 100% de estudiantes. Y el año pasado recibimos seis años de acreditación de WASC, que es la organización que acredita las universidades y las preparatorias. Y es la acreditación más alta que existe para una preparatoria. También tenemos ofrecimiento de 14 clases AP, de colocación avanzada. También como una clase de inglés que se llama Pre-AP y se ofrecen anualmente. Tenemos programas deportivos que son bien inclusivos. Y también tenemos un programa que apoya a los esquivos, a los deportes de competición de alto nivel. Este año tuvimos dos campeones en las olimpiadas, con un total de siete graduados que han sido olímpicos y dos campeones mundiales junior. Tenemos más celebraciones. Tenemos 14 clases de colocación avanzada. Tenemos la clase de literatura inglesa, del idioma del inglés, idioma de español, geografía humana, historia de Estados Unidos, gobierno, microeconomía, psicología, cálculo AVE, estadística, biología, química, física y ciencias del medio ambiente. Además de eso, tenemos dos trayectorias de carreras técnicas. Una es la trayectoria culinaria y la otra es la trayectoria de ingeniería de tecnología. Y vamos a agregar el próximo año la trayectoria de medicina de deportes, que comienza con la medicina deportiva número uno, en el año escolar 22-23. Y más celebraciones todavía. Tenemos un programa de banda musical galardonado y también maestros galardonados. Somos con campeones estatales en campo traviesa masculino, en fútbol femenino y masculino. Y esperamos tener más premios en los deportes de invierno y quizás los de primavera que ya se acercan. Y algunos de los niños más geniales que van a conocer jamás vienen a nuestra escuela. Y vamos a tener cada vez más de ellos con sus estudiantes y a medida que nuestras inscripciones continúan aumentando, seguimos teniendo más estudiantes increíbles. Horario y RTI, que significa respuesta de intervención. La respuesta de intervención es una ayuda a los estudiantes. Entonces, esta escuela, la preparatoria Nostajo, tiene un horario de bloque modificado. Lo que significa que el día lunes, martes y miércoles hay seis periodos de clases. Y los miércoles y jueves tenemos un horario de bloque que solamente hay tres clases. Y tienen una clase de RTI, que es una clase de ayuda, y una clase de Pathways, que es una clase donde hablan de la parte de anuncios de la escuela y de la parte como psicológica para apoyar a los estudiantes. Y la ventaja de este sistema es que hay una instrucción consistente a lo largo del año. Y en esos periodos de bloque son más largos. Entonces, le da a los maestros tiempo para hacer proyectos o una instrucción más larga cada semana. Y en esos días, de los días de bloque, la clase de RTI, que es para la intervención y el enriquecimiento, los estudiantes pueden ir a clases de ayuda de distintas áreas donde ellos quieran. Si necesitan ello en matemática o en ciencia, ellos eligen a dónde ir. Y el Laker Pathways los prepara para la universidad, para las carreras, le da consejería al nivel del grado. Y también ven sus requisitos de servicio comunitario en esa clase y promueven mucho una lectura y una escritura de alto nivel. Y esa clase, cada semestre les da un crédito, la clase de Pathways, que es como que fuera senderos o algo así. Senderos a la universidad o a la vida futura. Ocupamos una rúbrica de rendimiento hasta el número 4 y los estudiantes van a tener grados 1, 2, 3, 4. Y aquí está indicado lo que vale cada uno. La rúbrica de calificaciones de 4 puntos tiene equivalencias numéricas y de letras. Entonces, la A es un 4, la A menos es un 3, 49 y así van viendo. Entonces, los estudiantes pueden tener A, B, C, D o F. Y también pueden tener A menos, A más, bueno, no A más, pero A menos, B más, B menos, C más, C menos, D más, D menos. Tenemos programas especiales. Hay un programa de estudio independiente o la Academia de Esquí, como se conoce, que es para estudiantes que buscan un equilibrio entre entrenar y competir a un alto nivel. Y la parte académica, quieren un balance, ¿no? Entre el entrenamiento y la parte académica en una escuela preparatoria integral. Este programa de la Academia de Esquí comenzó en el 2007 y sigue creciendo desde entonces. Actualmente tenemos un récord de estudiantes de 85. Y esto le da a los estudiantes atletas una flexibilidad de horario. Tenemos un coordinador de estudio independiente que les da periodos para estudiar y tienen accesos a cursos de estudio independiente como educación física de estudio independiente. También pueden tomar clases en Coldstream Alternative, que es un curso en línea que lo paga la familia. Y esto nos ha dado muy buenos resultados atléticos y académicos para todos esos estudiantes que lo necesitan. También contamos con algo que se llama Link Crew, que es un programa de transición a la escuela preparatoria que le da a los estudiantes del grado 9 y hace que se sientan cómodos durante el primer año de su experiencia en la prepa y les ayuda en la transición durante la prepa y a la prepa. Lo que hacemos es preparar a mentores del grado 11 y 12 y guían a los estudiantes del grado 9 por todo el primer año para que sepan qué se necesita para tener éxito durante la transición a la escuela preparatoria, porque es un mundo nuevo. También contamos con un programa que se llama el programa GRIT. El programa GRIT tiene como objetivo aumentar el número de estudiantes latinos y de bajos ingresos que cumplen con todos los requisitos de la A a la G y que puedan postular a los sistemas universitarios de California. Tenemos en este momento 88 estudiantes en el programa escolar. Se proveen sesiones de capacitación académica. Después de cada periodo de calificaciones, hay presentaciones mensuales para los padres en español y hay visitas a universidades. Estos estudiantes que pertenecen al grupo GRIT se eligen durante el grado 8, basándose en las recomendaciones de sus maestros para que puedan estar en este grupo. Los van eligiendo. Y van a ver a la derecha de la pantalla todas las cosas que estos estudiantes se deben comprometer. Es un honor ser elegido para el grupo GRIT y ojalá que su estudiante sea elegido porque es buenísimo. Contamos con varios clubes en la escuela de North Tahoe, en la preparatoria de North Tahoe, como bicicleta de montaña, el grupo llamado Pride, el teatro, tenemos un grupo llamado Interact, el grupo de debate, el grupo de GRIT que ya les expliqué, un grupo que se llama Ser el Cambio, un grupo de periodismo, equipo académico que es muy entretenido, club de libros, club de protectores de animales, el centro de alumnos, un club de liderazgo que hacen el anuario de cada año, muchas actividades que los estudiantes deberían investigar para participar al menos en una. También contamos con muchos deportes y tenemos deportes por estaciones, entonces están los deportes de otoño como campo traviesa, fútbol americano, voleibol femenino, fútbol masculino y femenino, tenis masculino y femenino, y el deporte de porristas, en invierno, baloncesto masculino y femenino, esquí nórdico, esquí alpino, snowboard, porristas, y en la primavera tenemos béisbol, softball, golf, natación, atletismo. La campaña de los atletas comprometidos se incluye en todos estos deportes y consiste en brindarle apoyo a los atletas, a los entrenadores y a los padres, y se espera que cada atleta de la preparatoria Nostajo participe en este programa y viva una vida de excelencia. Y siempre se elige un capitán en cada deporte que es una atleta comprometido y ayuda a su equipo a que sean estudiantes dedicados al deporte y que tengan buenas calidades de personas. Se les pide que sean atentos, que se comprometan con su deporte y su salud física y sus horarios para dormir suficientes, ese tipo de cosas. Es una atleta comprometido, es algo muy bueno que acompaña a todos los deportes y los hace ser mejores seres humanos, es fabuloso. Ahora los vamos a dejar con su consejera, la señorita Alcaraz. Hola, bienvenidos. Yo soy la señorita Alcaraz y yo soy la consejera escolar del noveno y décimo grado. Primero quería comenzar presentando al señor Reem. Él es el consejero escolar del grado 11 y 12 que trabaja con esos estudiantes y yo voy a estar trabajando con muchos de ustedes porque están entrando a la prepa. Voy a empezar esta presentación primero hablando de la diferencia entre la secundaria y la escuela prepa. Las calificaciones, entonces primero las calificaciones irán en tu historial académico. Este historial académico es lo que considera la educación superior. Entonces cuando están metiendo solicitudes a las universidades y los colegios, ellos van a ver el historial académico. El promedio GPA se calcula de las calificaciones. Aquí en la prepa tienen que obtener créditos para graduarse. También tenemos exámenes finales. Tienen más libertad. Tienen clases selectivas. Tienen más tarea, pero también más independencia. También tienen que empezar a organizar el tiempo más mejor. Y también tenemos mucha diversión. Tenemos encuentros, excursiones, festividades de homecoming, fiestas de graduación, etc. La universidad y el colegio comunitario comienzan el próximo año en el noveno grado. La razón número uno porque estudiantes del grado 12 no cumplen con los requisitos para postular a las universidades de cuatro años se debe a malas calificaciones como estudiantes del noveno grado. Por ejemplo, tú necesitas cuatro años de la clase de inglés. Si recibes una F y no recibes ningún crédito, si recibes una F, eso quiere decir que no recibes ningún crédito para graduarte y tienes que volver a tomar esa clase. Si obtienes una D en inglés, deberás volver a tomarla y obtener una C o más para poder ser elegible a postular a las universidades de cuatro años. Entonces, es muy importante que se acuerdan que el noveno grado sí les afecta mucho en el futuro. Claves para el éxito. Número uno, estudiar. En la escuela preparatoria, los estudiantes deben estudiar entre una y dos horas al día como mínimo. El estudio puede incluir tarjetas para memorizar tareas, lectura, problemas de práctica, proyectos, investigación, etc. Nosotros entendemos que tienen cosas fuera de la escuela como trabajo, deportes, cenar, cuidar a los hermanos, bañar, limpiar. Pero es importante que organizes bien tu tiempo para equilibrar la escuela preparatoria, otras necesidades de la vida y la diversión. Claves para el éxito número dos, participar. Tienes la oportunidad de participar en deportes, clubes, liderazgo y otras actividades escolares. Participar en tu educación hace que la escuela sea más agradable. Tenemos muchos deportes aquí en la prepa, por ejemplo, fútbol, baloncesto, fútbol americano, golf, voleibol, natación, polrista y muchos más. Clubes tenemos en Violution, Pride, Be the Change, Protectores de Animales, Latinx y también muchos más clubes. Otras cosas que ofrecemos aquí en la escuela es liderazgo y banda de música. Claves para el éxito número tres, asistencia. Una de las principales razones por la que los estudiantes no les va bien en la escuela es por problemas de asistencia. ¿Por qué? Porque no están aquí para preguntar por ayuda, no están aquí para aprender. A menos que estés realmente enfermo, asiste a la escuela todos los días. Nosotros sabemos también que a veces estudiantes no quieren venir a la escuela y hay muchos problemas también y no quieren estar aquí. Entonces, el primer paso es que tienen que venir a la escuela. Ese es el primer paso y después usen los recursos que ofrecemos. Aquí tenemos un centro de bienestar, tienen una consejera y un consejero, tienen una psicóloga escolar y una trabajadora social de la escuela. Entonces, tienen mucho apoyo aquí en la escuela. Aquí pueden ver un ejemplo de lo que quiere significar A a G. Esas son diferentes categorías de clases que tienen que tomar. Por ejemplo, historia, tienen que tomar dos años, inglés, matemáticas, ciencias, etc. Debes tomar cursos en cada área de estudio. Debes de recibir una C menos o mejor en cada curso. Estos requisitos A G son lo mínimo. Es importante ir más allá. Si quieren meter una solicitud a una universidad del estado de California, necesitan que tener un 3.0 GPA. Si quieren meter solicitud a una universidad de California, tienen que tener un 3.5 o más GPA. Entonces, es importante que ustedes tienen metas a recibir vez o más en las clases. Todos tienen apoyo y ayuda para asegurar que sean exitosos. No tengas miedo de luchar por ti mismo y pedir ayuda. Queremos ver que seas exitoso. Aquí podemos ver las diferencias y las cosas similares de los requisitos A a G y los requisitos para graduarse. Son, como dije, son similares, pero la diferencia es que para graduarte necesitas que tomar gobierno y economía, necesitas educación física y salud, necesitas 60 créditos de clases electivas. Y también podemos ver una diferencia de los requisitos de idioma y artes. En total, para graduarte necesitas 220 créditos mínimos para graduarte. ¿Cuáles son tus opciones el próximo año? So, clases del noveno grado. Aquí hay ejemplos de clases que todos los del noveno grado van a tomar. Esos son inglés, matemáticas, biología, idioma extranjero. Eso va a ser español y educación física. También tenemos una opción de estudio independiente de educación física y salud. Eso lo puedes tomar si ustedes requieren que, oh, perdón. Eso lo pueden tomar si están en dos deportes escolares a lo largo del año o un deporte fuera de la escuela que requiera 200 minutos a la semana. Si toman esa clase de estudio independiente de educación física y salud, eso quiere decir que esa clase ya no va a estar en el horario de la escuela en tu día. Esa clase va a ser independiente por los deportes y va a dar espacio a que tomen otra clase electiva. Aquí podemos ver los cursos flexibles, idioma extranjero, es español. También aquí vemos las clases de arte y también las clases electivos que preparan para la universidad. Esas son las opciones que ofrecemos. Un ejemplo de un horario. Aquí podemos ver que este estudiante sí quiso tomar PE Health o educación física y salud en la escuela. Entonces podemos ver que tiene matemáticas, inglés, biología. Ellos escogieron Culinary Arts o la clase de comida para su clase electiva. Tienen la de educación física y español. Aquí podemos ver que este estudiante escogió tomar la clase de educación física y salud, pero independiente. Entonces esta clase ya no está en el horario de la escuela. Ellos en vez escogieron foto para la clase electiva, biología, también Culinary Arts, otra clase electiva, matemáticas, español y inglés. ¿Qué son los cursos de trayectoria CTE? Son trayectorias temáticas de estudio que preparan a los estudiantes para diversas opciones después de la escuela prepa. Pueden conducir a certificaciones y títulos simultáneamente junto con habilidades laborales en esa industria específica para los estudiantes que eligen ir directamente a una carrera. Aquí en la prepa tenemos tres opciones para esto. Una es Culinaria y Hospitalidad, Diseño de Ingeniería y Medicina de Deportes. ¿Qué se necesita para ser honrado como un graduado listo para la universidad y una carrera? Los estudiantes serán honrados en la graduación como graduados listos para la universidad y carreras si cumplen con lo siguiente. Primero completar tu trayectoria CTE, después tener un GPA 3.0 o mayor, A-G terminado, puntación proficiente en los exámenes estatales y tomar clases universitarias o tomar exámenes del AP o AP. Los padres como aliados. Queremos y necesitamos su participación activa en la educación de su hijo de preparatoria. Pueden hablar con los estudiantes sobre sus éxitos, retos y calificaciones. Pueden también hablar con los maestros en relación con preguntas o inquietudes. Esto lo pueden hacer por correo electrónico, teléfono o por una conferencia. Por favor, ayuden a identificar las necesidades académicas y personales de su estudiante. También tienen que revisar ARIES.net. Ese es el sitio web de los maestros y de la escuela y también tenemos un Facebook. Asegúrese de que su hijo pase tiempo leyendo y estudiando cada día. Recursos para padres. Tenemos un sitio web. Aquí pueden ver el link o el enlace. También tenemos correos electrónicos. Tenemos una página de Facebook. También la escuela hace llamadas automáticas. Los maestros tienen sitios web. Tenemos boletines informativos de Nortau High School y de consejería. ARC. Tenemos un programa que se llama ARC ARC, retiros de fin de semana y programa de verano. Tenemos un centro del bienestar y evaluaciones del bienestar. También tenemos escuela en los sábados para estudiantes que lo necesitan. Y también tenemos un portal para padres y estudiantes de ARIES. El enlace para activar y entrar a su cuenta está en nuestro sitio web. Aquí podemos ver una lista de colaboradores comunitarios. Y muchas gracias a la medida AA. La medida AA es un impuesto fijo de bajo costo a las propiedades que genera fondos para el distrito escolar. Gracias a la medida EE, nuestros estudiantes locales tienen acceso a muchas oportunidades que ya no existen en la mayoría de las escuelas públicas. Los siguientes programas son financiados de forma parcial o total a través del impuesto a la propiedad de la medida AA. Aquí al lado también pueden ver una lista de cómo esta medida nos está ayudando aquí en Nortau High School. La preparatoria es un tiempo emocionante para los estudiantes y padres de familia. Los años en la escuela prepa son conocidos por la exploración que los estudiantes hacen de sí mismos y sus intereses. La preparatoria ayuda a definir las trayectorias futuras de los estudiantes, a prepararlos para la vida después de la prepa. La escuela prepa ayuda a los estudiantes a divertirse, pero también los desafía a aprender habilidades nuevas y importantes. Nosotros en Nortau High School estamos aquí para ser parte del equipo que rodea a su hijo o hija y le ayuda a lo largo de su recorrido por la escuela prepa. Eventos de orientación y apoyo a estudiantes del noveno grado. Vamos a tener recorridos guiados en primavera para los estudiantes que vienen del octavo grado. Eso va a pasar en abril. También vamos a tener una orientación para estudiantes del noveno grado con Link Crew. Eso va a pasar en agosto. Vamos a tener Laker Day o Día de Laker en agosto. Y también recorridos a la escuela. Aquí está mi información. Me llamo otra vez Rebeca Alcaraz. Soy la consejera del noveno y décimo grado. Y ahí pueden ver mi correo electrónico. Si tienen algunas preguntas, por favor, no duden en avisarme. Y bienvenidos a las familias, a los estudiantes, a nuestra familia Laker. Muchas gracias.